ok ok toca la casa de nancy y vamos con nancy hay un auto autopista y si no me equivoco hay un bua puede ser? no se veamos lo que si se que este mapa es un quilombo un quilombo la casa de nancy con chulia nancy 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 tiene ahi un buba y un auto autopista vale como saben a puertas esto lo observamos esta puerta que tiene? un guó bien aca voy a poner un tampa que es lo nely salen a la patria lo pongo acá que de acá de esta habitación salen directamente al patio puede servir acá hay un medicamento el comedor para salirse al patio casi baja entonces esto lo que vamos me pareció ver el movimiento acá no no, nada que ver, a ver ¿dónde están? me suelta heavy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algunas se llevó, ¿eh? Bajó por acá. Bueno. Ah, no, la autoropita. Es un pequeño quilombito a este mapa. Qué lento que corres. Eso es... Uh, me cagó. Me cagó. Es un quilombito el mapa, ¿eh? De la casa de Nancy. Ok, aquí, aquí vino alguien. Qué lenta que sos. Qué lenta que es. Y si acá no voy a ningún lado. Pero bueno. ¿Dónde está? Bien. Están matando. Una menos. Nice. 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 Muy bueno. Vamos, Nancy. Primera muerte con Nancy, ¿eh? Nada mal. Vamos. Vamos a reponer esa. Lampa de ahí. Que es muy buena esta. Es buena. Es buena, buena, buena. Acá falta Bubba que rompa esa barricada. Acá tenemos el generador. Ok, acá hay un fusible. Uy, es enorme el mapa. De vuelta a la mierda. Y a Nancy. Vamos, Nancy. No es tan mala Nancy, ¿eh? Dentro de todo. Falta Lela. Lela, Lela. Yo le iba a dar de comer al abuelo. A ver dónde está. Adentro de la casa. Listo. Vamos a la casa. Alimentemos al abuelo. Alimentemos al abuelo. Alimentando al abuelo. 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 No lo veo. lo que sí yo lo vi adentro de la casa esto no es la casa no no en la casa fue de abajo La escena fue Lella Igual nada mal, eh Con Nancy Buena partida Lo que si no se si Johnny estaba desconectado o que O que se quedo quieto Bueno A ver Que les subimos de nivel 68 Vale Bien Bueno vamos con Nancy En el mapa del matadero Esta Sissy Y esta Kuk Vamos a ver Como sale esta partida Esta matanza Recordemos Que no esta Bubba Esta no es obligatorio Este Bubba en la partida Eso si Las barricadas Todavía están No las quitan Dijeron que no Nancy Nancy, Nancy, Nancy O que Sin querer Usé el Cosa Esto baja Nancy Dijeron No Narc Pero No 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 Este jugo se lo dejo a Cook, ya como no está Bubba, esa barricada no sirve, acá esto lo ponemos acá, y me quedan dos, todavía están en el sótano, si señor, fíjese, va esto, voy a bajar, bajamos. Eso es bueno, ¿no? Un ratito, ¿no? Un ratito. ¡Ah sí! Adiós, Lila. ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Julia. La dejo aviar. ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Vamos a usar el sentido Ah, ok Dani, vasme, Dani Acá ponemos una Ah, la válvula la pusieron acá Vale, ok Acá tiene que haber un cubo Nice, nice ¿Dónde? Nada, no está Bueno, por lo menos ayudamos a la familia 900 puntos, nada mal, ¿no? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Había alguien acá, eh Había gente Si no me equivoco, estaba Dani Y no vi mal Pues yo, lo cambiaron de lugar ¿O no estaba ahí? A ver Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi Pequeño Ya te vi ¿Dónde estás? Si, acá no es Si, acá no es Si, porque ¿Por qué siento como que se cansa como No como mujer? No como mujer Sino que A esto lo dejé yo Cerrado, cerrado Pálvula Bueno, no puede estarle en todos lados Acá, ¿sabes? 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 Válvula Vamos a la válvula Vamos a la válvula No, 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 no. Agh! Válvulas Válvulas Faz la forma Son unhý Quart Váre cosas en esta casa que no puedo ignorar, amo voltazo no voltazo, no pasa nada Opa bien Nancy que buena es buena Nancy dentro de todo no es tan mala ojo no no ¡Nanana! ¿Dónde estás, Ana? ¡Ana! 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 ¡Ven aquí! ¡Bloqueado! Creo que sí, todavía no se me carga el poder, carga demasiado. Si se va la válvula... ¡Ana! ¡Ana! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Ana! 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 ¡Buenas, Nancy! ¡Digo! ¡Nice! 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 ¡No! 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 ¡No!